Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de jardines y cementerios en el Gran Norte Blanco con un zombie de hielo. Así que como el único zombie de hielo que me queda por subir de nivel es el guardameta estrella, pues con eso voy a jugar. ¿Tiene que ser todo zombie de hielo? No, no. Solo me ha pedido que yo juegue con un zombie de hielo. Ok. Así que tú lo que quieras. De hecho, el equipo es plantas normales y zombies normales. Bueno, al menos aquí tenemos ingenieros, no como en la partida de antes, que no había rosa. Voy a invocar un zombie peligroso, hostia. Ok. Teleadicto. Teleadicto. Joder, con teladicto. Me están dejando... Joder. Madre mía. Estos zombies están rotos, tía. Tío, rotitos, eh. Asistencia, con teladicto. Asistencia, con teladicto. Tío, hay un brote de bambú en algún lado. Vale, voy a sacar otro zombie peligroso. Esta vez vamos a sacar uno pardo. Los pardos son muy peligrosos. Sí, te confías. Madre mía, que te lian. Un pardo sin brazo con un 10% de vida te puede matar. No, te puede coger una base entera. También. Joder. Los que me han tirado un cohetazo. No sé ni por dónde. Hay otro bambú, eh. Ahí está. Yo estoy en el hotel de derrota compartida. Y asistencia no lo veo porque le estoy dando cada uno y no me llevo ni una. Se supone que la asistencia te la dan si le haces menos de la mitad del daño de lo que otra persona le ha hecho. La derrota compartida te la dan si le haces lo mismo o más que otro. Si tú le haces muchísimo daño, le quitas toda la vida y yo le doy el último golpe, es una derrota compartida. Porque yo me llevo el último golpe, es una derrota para mí, pero para ti también por haber quitado muchísima vida. Vale, vale. Es que hay uno que me lo he cocinado yo y me lo ha venido ahí y lo ha matado. Sí, es que también parece que si pasa un tiempo, ¿sabes? Sin que le pegues, también te lo toma como asistencia. Es algo un poco raro. Voy a tirar el placaje a este y me han dicho la carne y que no. Que era la hora de echarme salsa. Tía, no paran de tirarme salsa y ahora encima se me han comido. Mordisquitos. Tía, mordisquitos y bocaditos vuelven a la acción. Ya están haciendo de las suyas. He matado a una de ellas. Mordisquitos y bocaditos. Mordisquitos. ¿Dónde se ha metido esta persona? No sé, están pasando unas cosas muy rojas. A mí también me están pasando la verdad. A la girasola A la girasola primero Es peligrosa Tía, me ha venido un cactus por detrás Estos cactus son unas ratillas Estos cactus rateros Mira, os voy a invocar Un cubo bandera Puedes acabar, hombre Con lo peligroso que es eso Tampoco sufre la carne Ha muerto la carne Hay una carne que se ha enterrado Sí, está aquí No, ya me dejarán matar a alguien Digo yo No sé Madre mía No, no me he mandado a matar a ninguno O asistencias O solo estás compartidas Claro, vaya No es mal que no estar con lo de las asistencias Estas de... ¿Cómo se llama? El calentamiento de arma ese Saturación No, saturación, exacto Te llevo bastante experiencia Que se entierna Que me come Viene Mira, que me está pegando tanto Me ha girasola asquerosa Y si me ha comido ¿Qué carnivora se me ha comido, Marta? Ah, bocaditos Hostia, por estar mirando arriba Dejar de pegarle a mordisquitos Seguro que esta es mordisquitos La que me ha matado ahora Ah, no No sé qué me ha matado Pero seguro que... No sé qué Seguro, máquina verde Pero seguro que esa era mordisquitos La que yo le estaba pegando Por mirar arriba, tía Dejar de pegarle Y no ha muerto Anda, un pardo peligroso Tú saca pardos, tía Los pardos conquistaron el mundo Antes he leído en Reddit, chicos Si lo contabaste La verdad es que La idea es graciosa, cuanto menos Que la gente estaba diciendo Que podrían poner una clase jugable Que fuera el abrigo pardo, ¿sabes? Que sus variantes Pues fueran el cono El cubo Y todas estas cosas Mola Sería un pardo siempre, tía O sea ¿Qué más peligroso Que un abrigo pardo en este juego? Nada ¿Un pomelo, por favor? O sea Es un pomelo al lado De un abrigo pardo Nada ¿Un abrigo pardo está roto? Un aprendiz Un aprendiz Pardo, pet, plis, net Que me come Me va a comer Me va a comer mordisquitos Me ha echado salsa Has matado a mordisquitos ¿Quién me ha matado? Naranja alucinante Naranja alucinante Hola, teleport Hola, teleport No sé qué me ha matado Estoy sola en base Y rodeada de plantas No sé qué hacer ¿Tienes un trauma? Sí, pero... Las plantas no tienen nada que ver Todo viene el día Que decidí ponerme Una cabeza de pollo En la cabeza Viene todo desde ahí Madre mía ¿Dónde me he metido yo En la cova el lobo? Me he comido una papa Seguro Es que segurísimo Me he comido una pincha hierba Sí, sí, científico Eso que estabas haciendo De revivirme Era buena idea ¿Que he parado? Sí Todos científicos de la IA Bueno, Tiparracuy Ya está cobrando Madre mía Lo he tirado muy atrás Estoy detrás, Marta Ahí veme No quiero andar He muerto Estaba muy tocada de vida Jodete, girasola Por estar plantada En vez de curar Me alegro de que te hayas muerto Girasolas que se plantan Todo el rato Tienen que morir Y mi madre Que no veo un pimiento Vamos a ver Plantas malignas No Está perturbado No hay carne Jodete, carne Doctor Torturado No sé quién está pegando Este hombre Lo trajo Es que no me cures Cristazosa No lo trajo, eh, lo trajo. ¿Quién era el cactus? ¡Al cactus, Esther! No lo estaba viendo. Tenías la cara. No lo has visto, la verdad. No, no, te lo juro, no lo he visto. ¿Me ha llegado a girármelo, en serio? Sí. Estaba de espaldas y no lo he visto. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Las plantas que están por ahí muriendo, ¿o cómo? En su respawn, muriendo. No, mierda. No, mierda. No, mierda. ¡Cactus! ¡Cactus! No, mierda. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Pierda. No, mierda. No, mierda. ¡Gracias por ver el video! Caballería pintalabios Bueno, pues me da para un sobre Vamos a comprar Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado, un saludo Y hasta la próxima